el cole como así que 50 mil si tú te mereces es muchísimo más y en serio estoy muy orgulloso vamos por eso siempre vamos por la placa de esos 100k ya me paro me paro y te aplaudo broso para este wey este es un hombre cultura y que toda audiencia por favor que no sólo sea en colombia sino que sea universal por lo de amor al cielo te deseo lo mejor y un beso en el siempre sucio si estás con él a cole filtrán es por ya los 50 mil cole gamers cole para que siga su camino ninja para llevar los 100 mil colegios cole que dice pues si estás cole hey qué pasa cole gamers saludos para el miguel juega felicidad por los 50 mil suscriptores vamos por más y espero que siga subiendo más parodias de el naruto costeño te saludo desde acá desde la tierra del cesar otra tierra del cacho si estás cole joda cole gamer ya son casi los 50 papá si estás cole cole felicitaciones por este canal hermano y por este contenido tan bacano que nos regalan siga así mi viejo saludo desde el licencio si estás cole feliz 50 mil suscriptores mi juega si estás cole que iba a tener poco de gente pero estás pegado mal ya estás pegado estás más pegado que el extricaribe compa salude y felicitaciones por ese poco de suscriptores que no tenia yo y pues nada te lo mereces compa es mejor y hay natal carita vamos a ver si estás cole felicitaciones por los 50 mil suscriptores y la haciendo el adulto costeño que está bueno ajá y el país de uchiha es un crack nos vemos para la próxima así que si estás cobre el que pasa cole gamer es aquí reposado manejando la tranquilidad la tranquilidad no tiene precio mi loco el miguel felicitaciones por los 50 acá mi hermano y sabes que vamos por mucho más sabes que estoy ahí para apoyarte en lo que sea y muchas gracias por todo la buena mi hermano y si estás cole hoy estamos más elegante de lo que acostumbramos a estar porque hoy es una fecha especial por el título se dieron cuenta ya somos 50 mil cole gamer coles y el día de hoy les traigo un vídeo bien bacano puesto a que ya somos 50 mil quiero que sepan algunas cosas sobre mí ya les traigo hoy 50 vainas sobre el miguel juega 50 vainas sobre mí coles así que atento este es un vídeo diferente y bien bacano a los anteriores 50 cosas sobre él porque esto son 50 vainas sobre mí ya lo costeño que sale como esta vaina como este canal cole vamos allá mi nombre completo es miguel ángel ortega ahumedo y siempre tuve problemas con mi último apellido porque me ponían ahumado ahumada ahumado quemado asado de cuanta vaina por el último apellido coles tengo dos hermanos soy el del medio al que nadie quiera que nadie le preste atención y por eso hago vídeos nací en este hermoso lugar llamado sanantero la propia de oculta entre la hoja cole en un pueblito costero bacano coles chévere soy licenciado en informática y medios audiovisuales de la universidad de córdoba cole comencé a hacer vídeos en 2015 en un canal que tengo por ahí pensaba mostrárselos algún día y me gusta la electrónica el vallenato y la champeta el culeto disfrutico la actividad al aire libre que más me gusta hacer es pescar me gusta comer pescado cole también tengo 22 años mido 170 centímetros una vaina de fundamento de respeto el cole se baila ahí más o menos ya sé también nada pues obviamente el instrumento que más me gusta escuchar es el violín y el acordeón y el instrumento que sé tocar en la flauta dulce siempre fui buen estudiante en el colegio cole bien ahí en 2015 por motivos de estudio me tocó viajar a la ciudad de montería y me gusta full comer mango y si el mango de cuenco mejor cuáles no sé si se hayan dado cuenta pero me río de tomar y casi todo me da risa está cagada marica cuando estaba peladito dure como tres años sin estos dientes de aquí marica no me salían estos de aquí adelante pero como tres años y me hacían bullying me considero una persona muy calmada es que miren dónde estoy miren dónde estoy cole y me secule poco de vallenato marica del cacique de rafa de morales de todo el mundo cole si conoces alguno de los pelados que estudió conmigo en la u pregúntales para que vea cuando pelado me iba de vacaciones a la finca de mis abuelos allá en montería mi papá es monteriano y mi mamá es sananterana nunca he cogido burra como que no me gustan los perros los gatos la iguana la icotea el perico pero el animal en fin amo los animales con él hasta ahora mi cerveza favorita es la cruz colombia el cole me gustan full los videojuegos cole pero full full por eso esto se llama el migue juega mi videojuego favorito es the witcher 3 wild hunt hey pero me gusta toda la saga ya toda la saga de the witcher está melísimo mi anime favorito es adivina cole adivina hey naruto costeño si estás cole si cole es mi anime favorito es naruto mis canciones favoritas son camino largo del gran casicaje fate into darkness de abishi y rock you to the soccer stars ya se las pongo bien hey cole es como de todo marica me encanta la sopa de mondongo puedo imitar el acento español europeo mirad menudo currado que nos hemos pegado con estos 50 mil suscriptores tío joder menuda locura estoy que no me lo creo tío le voy al junior de barranquilla y a jaguares de córdoba si soy pastelero y que kareberg y que casi siempre respondo sus mensajes en instagram instagram es mi red social favorita tengo tiktok pero no salgo haciendo kakorra resubo los videos de naruto y todos los videos allá síganme por allá cole nunca me han escalabrado ni me he fracturado alguna de mis extremidades y bueno vamos por me gusta escuchar cuentos de gente adulta de costumbres de leyendas y vainas así si me entiendes bien bacán mi youtuber favorito a nivel internacional es el rubius o my god o omg y a nivel nacional el torne mientras estaba en la universidad trabajé por casi tres años en la franquicia de bebidas naturales cosechas publicidad no pagada o hay tuve un negocio de ceviches y de mariscos en la ciudad de Montería, que pienso retomar más adelante. Mis sagas de películas favoritas son El Señor de los Anillos y Harry Potter. Ey, yo no me duermo viendo esa vaina, yo soy alguien de cultura, cole. Ey, cole, amo Juego de Tronos. Ya no veo tanto anime como antes. Ey, marica, soy full llorón con las películas, marica. Prefiero pegarme mi prendida en la casa que en una discoteca. Escucho música 24-7 y cuando no estoy tarareando alguna canción. Ey, me gusta full el dulce en todas sus presentaciones, cole. Todas sus presentaciones. Y la última vaina es que los quiero mucho. En serio, gracias por ese apoyo. Espero hayan disfrutado de este video tanto como yo al hacerlo. Ey, en serio, los quiero muchísimo. Ustedes son la llave, cole. Ey, gracias a todos también los que se tomaron el tiempo de grabar su video y mandarlo para hacer esta, esta maravillosa obra de arte audiovisual. Ey, los quiero mucho, cole. Recuerden, no metan vicio. ¡Sisas, cole! Se las dejo ahí, dijo el cacique.